...y a los niños y los guámos en la Colette y muy poquien va a ser... ...que los niños se superan en las autoridades que tienen... ...especialmente desde el Cinecto de la Universidad de la Ciudad de México... ...y a los niños. En este día, nuestra propia comunidad apareció imposible para la... ...que la febrera, la propuesta de la Ciudad de la Ciudad de México... ...que se manifestaron en que... Quiero decirles que son extensos de que muchos jóvenes que ahorita que vivieron todo el año en el ciudadano y que solicitan esa decisión a llegarles traen bien antes de pasar de la mañana, porque yo era muy especialista también y así era la que no te quede el narcisismo, ahora es que la de la justicia no hubo tantas respuestas hay un estímulo que tiene que ver el trabajo y que paga la respuesta para poder estar con los jóvenes. Esta manera voy a ser invitada nuevamente, y ya que ya me he visto, me he visto que no hay un poder que estar dispuesto, que dicen que no hay que decir nada, que no se les tienen que hacer todas las instituciones, donde ellos tienen que ser crecioso. Pero, además, lo que va a ser, por eso sí, pues, por eso sí, ciencias de los que tienen que ser dependientes, y los que no hay nada decidido entre todos y que no les hayan su compromiso con la especie de equity, que no es como la especie de y los estudiantes están en el que, todos los que están viendo, están en la pestaña, en la autoridad, en el que no tanto lo que no nos pillan, no les pronunciamos, si no tenemos un agente político. No sabemos que si eso ayuda, y es una más que más a los que nos ayudan a hacer, la suerte de la comisión de la defensa, y la metemos en esta orientación, y eso es que le han visto, porque no sé, lo 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 sé. y todo el señor alcalde, no ha habilitado el digital que está mismo viviendo en Italia y tenía otra opción de atención con sus intereses. Y también el señor alcalde digital indicando que, durante el pasado, varios de sus propias actividades estuvieron ya arregladas en los estadios de camino nuevamente y que ellos no están contentes de la definición de tales cosas en esa situación. Esto es lo que ha dicho, es lo que ha dicho, es lo que ha dicho en la región, que hay una subjetora de los posibles, que hay una fundación de inversiones y de civiles y de iguales y de iguales y de iguales. Porque, si no tenía la mente y de iguales, no es que existan los derechos de la manera general y la mentalidad y la política política, como tal, no son un tipo de opresión. En el final, solamente, si quedó la secretaria de la Universidad de Educación, si quedó la señora secretaria de la Universidad de Educación y el nombre de los estudiantes que quedaron en el bar, ya que la actividad de la Universidad de Educación y el sistema es el punto. ¿Cuántos estudiantes están aceptados aquí en esta institución o fueron aceptados mediante este sistema? ¿Cuántos estudiantes han aceptado en este sistema? ...y por lo que es el cantón, entonces todos los amigos de las que están en el margen de él, que son... ...por lo que tienen, es justo el estado de la escuela, con esta fundación, que la escuela... ...de la visita de la visita de Santa Teresa, que se aparta, es que las que tienen... ...por tanto no hacen, que es que no están en la calle, que es que no están en la escuela... ...no están en la escuela, como se entro, es que no se entro en las escuelas, que se tienen... ...por lo que son los estudiantes. Los doctores de este plantel, las autoridades del plantel, ¿qué es lo que han... ...y cuál es el mensaje que darían a los padres de familia? ...y qué es lo que han hecho en los padres de familia, y qué es lo que han hecho en los padres de familia. en esta propiedad de esto, incluso el discreso de los demás y las otras formas se generan y no permiten que la institución estrenad en el tiempo, pues ustedes, por tener que tener la experiencia y no viese.